Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Wolfram Bignatix y estamos aquí en la granja de A51 de Start of Valley Y llevo diciendo no sé cuántos episodios que se acerca el invierno y que viene el invierno Pero no pasamos a otoño compañero, vaya equivocación Así que estamos en otoño, yo flipado ahí comprando más heno de la cuenta pensando, wow, se ha visto acerca el invierno Vamos a poder conseguir el artefacto que nos falta en el bosque trasero y nada Pero bueno, otoño, pues ok, otoño, lo lógico Y por fin, en este día 1 de otoño, fijaos que conseguimos Caviar, así que confirmado, el caviar se consigue de las huevas de esturión, metiéndola en las conservadoras ¿Se llama así en español? Hola, ¿se llamaba así o no? ¿Dónde está la conservadora? Aquí, conservadora ¿Tonel? No, Tonel no Tonel no Eh, envasadora, envasadora, no conservadora, envasadora Así que tenemos caviar por primera vez No sé qué hacer con el caviar, si te digo la verdad Aquí voy a dejar esto Hombre, el caviar es un producto complejo de conseguir Así que quizá debería... Mira, la lava petrificada, la saquito de aquí la voy a vender Meto aquí el caviar Porque es como algo complicado, bastante complicado de conseguir Así que yo creo que es bien tenerlo ahí Aquí vamos a poner las antorchas Así que mi gozo en un pozo, porque la verdad es que sí que esperaba que fuera invierno Mira, más huevas de esturión De momento las voy a dejar aquí Y ya las llevaré a hacer más caviar, porque tampoco es que haga falta, ya lo sabéis Los peces globos no nos dan nada ¡Bien! Este estanque está listo Así que vamos a hacer una cosita Y es meter más peces Iremos a investigar, hoy sí, que ayer no pudimos Iremos al bosque trasero ¿Qué meto? ¿Cangrejos o pepinos de mar? ¿Super pepinos? La verdad es que no sé si van a dar algo de super pepinos Pero bueno, los salmonetes tenía clarísimo que los quería poner Aunque ya hemos descubierto que dan esto Mira, ¿sabes qué? Me apetece meter a los cangrejos Vamos a meter a los cangrejos Vamos a llevarlos Y a ver qué pasa con ellos No sé si va a servir de algo O si simplemente los vamos a tener ahí y ya está ¡Buenísima! 3 de 3 Sentimos que estamos sanos Estupendo, quiero cambiar la apariencia ¿Vale? Este tiene una apariencia, este tiene otra y este tiene otra Y podríamos poner más estanques Así que lo suyo sería ir a hablar con Robin Y que nos ponga otro estanque Y así seguimos El imperio de los estanques No nos da dinero Pero tenemos cosas nuevas en nuestra granja ¿Qué te parece? Vale, de aquí no tengo nada que coger Así que los animales estarán más contentos, digo yo Granadas Pasos Es que no quiero, no quiero granadas No me interesa Os recuerdo que voy haciendo directos en twitch.tv Barra Wolfarion Tenéis el enlace en la descripción ¿Perdonadme? ¿Por qué estaba ese junimo ahí flipado Enganchado entre los cerditos? ¿Por qué ha llegado hasta ahí? ¿Alguien me lo explica? ¿Viene de paseo por la granja o qué pasa? ¡Qué fuerte! ¡Qué gracioso también! ¡Ey! Dame la trufa Vale Pues eso Recuerdo que voy haciendo directos en twitch.tv Barra Wolfarion Que vamos jugando la granja Wolf Verso Míralos Están de paseo por la granja Pero Pero ¿Por qué? ¿Esto viene a raíz de haber conseguido Todos los lotes? Junimo ¿Puedo hablar contigo? Hola Amigo Lo estáis viendo Hola Me dice hola ¿Qué pasa? Oye pues guay Me parece gracioso Supongo que será A raíz de haber conseguido El último lote El extraviado Míralo Míralo Así que bueno Si se pasean por toda la granja Bien Si me sirve de algo Pues también No sé Vamos a mirar la fruta milenaria Pero bueno Pero bueno Me deja pasar Gracias Vale Aquí nada que hacer Vámonos 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 Nada Vámonos He visto que hay fruta que recoger Pero no la voy a recoger ahora Porque no es el momento Vamos a ver si tenemos suerte Con el artefacto Por favor Pues una solución hecha Que había de los estudiantes 100% confirmado De momento nos queda poca cosa que hacer De De Esta actualización Bueno poca cosa que hacer Teníamos que divorciarnos Y casarnos con todos Para tener el evento De los cónyuges ¿Vale? Pero no lo voy a hacer con todos Porque sería Una santa locura Lo más importante Es que nos falta El artefacto Mano esquelética Para finalizar Ese contenido Profundo Por favor Suerte Suerte ¿Para qué? Suerte ¿Para qué? Completar el Sueño con eso Sueño con completar Todos los artefactos Lo prometo Tenemos que Conseguir ver Los niveles Prehistóricos De De la cueva del desierto Y los niveles aleatorios De la mina Hay una mini Yukebox Que se puede comprar No sé dónde Y la podemos tener Con la música que queramos En nuestra granja ¿Y qué más? Algo más había A ver Voy a deciroslo Así lo sabéis vosotros también Hay dos tipos de peces nuevos Bueno dos tipos Hay dos peces nuevos Platija Y carpa de mía de noche No sé dónde se consiguen Si vemos la televisión Con el día 26 de otoño Pasa algo Pero previamente Tenemos que haber hecho Unas misiones No sé si poder hacerlo Ya está De todo Ya está Ah bueno La nota secreta 25 Que no tengo muy claro O sea Abigail pierde Un collar Y hay que encontrarlo Y se supone que está Cerca del spa Ya fuimos un día al spa Y no lo encontré He leído por ahí Y dicen que está en un lago En el estanque Cerca del Del spa Yo O sea No hay estanque allí Así que no sé De qué me están hablando Dice que vaya con la caña de pescar Y lo consigas Pero realmente Es que no hay nada allí Así que bueno Vamos a vender Estas trufillas Esto no lo quiero para nada Realmente Y de todo Lo que podemos hacer Pues yo quería ir A ver a Robin Y a comprar Neuro estanque A ver Hola No esto no No quiero twitter Quiero Mi lista De cosas Vamos a ir a investigar Porque así Vamos a ver a Robin Que está cerca del spa Llevo la caña de pescar encima Me da igual Necesitamos 5 algas 1, 2, 3, 4, 5 5 algas verdes 1, 2, 3, 4, 5 Piedra 200 de piedra Que la última vez se me olvidó 200 de piedra 1, 2, 3, 4 Perfecto Y 5 mil oritos Que eso lo llevamos encima Entonces Hacemos eso Y vamos a investigar Al spa Vamos por aquí Es igual Vamos por aquí en medio Si es que tampoco vamos a tardar mucho Yo tengo puesto Si Si que está puesto Perfecto Perfecto Y otro día volveré A la cueva calavera A ver si encontramos El nivel prehistórico Yo no sé si es tan difícil ¿Sabéis si es que están En algún Nivel concreto? Hay que bajar del nivel 100 O algo así Para encontrarlo Yo no tengo ni idea Ah A estas alturas No sé cuántos Oye, Emilie ¿Qué haces aquí? Me voy a dar un buen paseo Noto las piernas Como canelones ¿Blanditas o qué? No sé qué momento Estaremos de suscripciones Ahora Cuando estoy Publicando este vídeo Así que Primero Muchas gracias a todos Por el apoyo Porque es enorme Llegar a lo que estamos llegando En el tiempo que estamos llegando Así que No me lo imaginaba Que podríamos llegar Y de verdad Muchas gracias a todos Por el apoyo No os hacéis una idea Así que gracias Por todo el apoyo que deis Por ver los vídeos Por vuestros likes Que ayudan muchísimo Por escribir Porque también me gusta leer Vuestros comentarios Y vuestras cosas Así que nada Lo he dicho Y por compartir Por todo lo que hagáis Muchas gracias Robin Quiero un estanque Por favor Amiga mía Este estanque Construir Por aquí abajo Aquí cabe Aquí cabría Si quitara Ya pero no quería yo eso Porque entonces No tendremos espacio Para llegar allí Y realmente Necesitamos espacio Para llegar A coger El producto Entonces Sabiendo eso Tengo una pregunta Si lo pongo aquí Yo creo que podremos Llegar a cogerlo Tendría que haber desplazado Este uno más allá Aunque puedo llegar Por abajo Lo voy a poner aquí Vamos a dejarlo ahí Y ya veremos Yo creo que no voy a poder Poner otro más Bueno ya salí al cuarto Así que Bastante bien Vale Robin Gracias Vamos a investigar El spa Que hace milenios Que no voy ¿Para qué lo hacen aquí? Ah Dámelo todo Vamos al spa Porque Estaría guay Encontrar Ese collar Que perdió De la mamá De Abigail Amigo mío Este estanque ¿En serio hablamos De este estanque? No me digas Tan fácil va a ser Nunca se me había ocurrido Pescar aquí Lo prometo Míralo 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 Nota 25 Vaya secreto Ya lo sabéis Flipa Este estanque Joder Perdón No suelo decir tacos ¿Vale? Pero Es que de verdad Me ha salido del alma O sea No suelo Pensar Que esto es un estanque Esto No sé ¿Sabéis? Mi cabeza pensaba Pues un lago Tierra No sé Pero no recordaba Justo esto así Así que Nota número 25 El estanque Ya tenemos el collar Así que se lo vamos a llevar A Abigail Que por cierto Abigail ¿Dónde vivía? ¿Vivía en casa de Demetrius? No Con Pierre Con Pierre Vamos allá A ver que nos da Porque Bueno Pues ya estoy contento Más cosas nuevas Hemos sabido Lo del caviar Que está bien Y ahora a ver si encontramos a Abigail Claro Ahora tiene que estar en su casa Puede no estar en su casa El secreto de las notas secretas Número 25 Aquí tío No te pases ¿Salía alguien? Espera, espera Se ha abierto a la vez No A ver Chica de pelo morado ¿Dónde está? Aquí no Espérate Voy a hacer una cosa Porque no quiero estar 20 días con esto Abigail No quiero estar 20.000 días buscándola Así que Otoño Día 1 ¿Dónde estás? ¿Hoy qué es? Lunes Son las 16.30 Vale A las 11 sale de su casa para ir a la playa Hasta la 1 de la tarde Que estaría en la playa De pie al final del muelle largo A la izquierda de la pescadería ¿Vale? Vamos a por Abigail Por favor ¿Qué conseguiremos con esto? Porque es una de las notas nuevas De la 1.4 Podría ser algo interesante Ya que he añadido dos notas Y una no vale para nada Para nada de recompensa Quiero decir Porque la nota 25 La nota 24 Perdón ¿Dónde están? Son consejos Habla de los espíritus del bosque De los junimos Como diciendo Información sobre los junimos Pero que no se sabe Si es cierta Porque no está confirmada ¿No? Existen Nos tenemos en nuestra granja Es un secreto ¡Ja ja! ¡Ay! Madre mía ¿Cómo estoy? Hasta las narices De mis resfriados De mis cosas De verdad A la izquierda De hecho ¿No? De la pescadería Supongo ¡Mírala! 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 Abigail Te traigo un regalo No me des solo tu gratitud Dame algo bonito ¡Toma! Mira Te traigo un regalo Abigail ¿Qué te parece? El sultán El sultán te trae Tu deseo Eso es realidad ¡Ese collar! ¿Dónde lo has encontrado? Bueno Gracias por traérmelo Wolf Mi madre nunca se dará cuenta Y ya estaría Espera Ya Ya está Esto es lo que conseguimos ¿De verdad? ¿Hemos conseguido Ni que sea corazones Con Abigail? No ¿Para qué? ¿Really? Espero que veamos Una cinemática Al menos de Abigail Dándole el collar A la madre O algo así Si no ¿De qué sirve Toda esta historia? Espérate Espérate Esto no puede acabar así O sea No puede acabar así Me niego a que acabes Y vámonos a dormir Y vamos a ver Si ocurre algo Por favor Dime que ocurre algo Mira Qué buena Un lingote de oro Buenísima 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 Dime que pasa algo Por favor Para todos Si no O sea Si metes Me voy a enfadar Me voy a enfadar Me voy a enfadar Metes contenido nuevo Te haces Te mueves a hacer algo Y no pasa nada ¿En serio? ¿De verdad? Ni un mensaje No hay una cinemática No pasa nada Estoy flipando Música de locos Porque estoy un poco Enfadado Enrabiatado ¿En serio tío? F Por la nota número 25 Para esto sirve La nota número 25 Yo qué sé Hemos subido un corazón Al menos Con esta mujer Con Abigail No tío Es que encima No hemos subido Y su mamá ¿Quién es? Espérate No me acuerdo Quién es su mamá Caroline Caroline ¿Hemos subido con su mamá Al menos? No ¿Para qué? A ver A ver De verdad Eric Barón Señor creador del juego Concerned Ape Si metes algo que hacer Danos una recompensa Muchachos Bueno Ya sabéis lo que pasa Con la nota secreta Número 25 No os molestéis Ni en buscarla Porque total Pa qué Si no dan nada Y si Lo habéis hecho Y os han dado algo Por favor Dejadlo en los comentarios Y comentarlo Estoy hasta por escribirle A este hombre Ya veremos qué hacemos En fin Hemos descubierto cosas Así que espero haberos ayudado A no sufrir como yo Con esta cosa Muchas gracias Por haber estado aquí Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Gracias.